Debajo de un duraznero, voz para hombres baja y mujeres baja. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba, y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba, y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Por la senda de la tarde, vi el mensajero de amor, sobre la Virgen y el Niño, con una y con otra flor. Sobre la Virgen y el Niño, con una y con otra flor. Con el piano. En el piano. ¡Gracias! Gracias por ver el video.